Tremendo agarrón entre Luis Almagro y Marcelo Ebrard, después de que el canciller mexicano dijera en la mañana que ha sido el peor, ha sido la peor gestión a Luis Almagro al frente de la OEA. Almagro estaba respondiendo por la tarde al canciller, se metió con el tema de la línea 12. Este tema se va a poner bastante bueno y es que la OEA, la misión que mandó Almagro a México, solo se ha dedicado a reunirse con organismos como artículo 19. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal, gracias por estar en Guacamole, muchas gracias que están viendo estos videos, las invitaciones recurrentes, suscribirse, ponerle clic a la campanita para que les notifique de los videos, manita arriba si les gustan, también compartirlos y detalles de ayuda en la descripción de este video, gracias por toda su confianza. El tema de fondo es la intervención constante de Luis Almagro al frente de la OEA en países que no están alineados a los Estados Unidos y lo que hace con sus llamadas misiones electorales. Aquí veremos que se han estado reuniendo con artículo 19, que es una organización que el propio presidente López Obrador ha señalado que se dedica prácticamente a un día sí y otro también a hablar mal del gobierno. Esto es interesante, fíjense, porque en lugar de estar observando todo lo que está ocurriendo este viernes 4 y lo que ocurrirá seguramente sábado y domingo, una compradera impresionante de votos, etc. Una parcialidad del INE, la misión lo que está es escuchando a los golpistas de siempre. Pero bueno, le preguntaron a Marcelo Ebrard el tema de Luis Almagro, etc. Él dijo que la OEA puede estar en México y aprovechó a darle su llegue a Almagro porque México no quiere a Luis Almagro. Esa es la realidad de las cosas y está bien. ¿Y qué dijo Marcelo Ebrard? Vamos a verlo. La OEA ha participado o ha estado en México en diversos procesos electorales, solicitó estar en este proceso electoral. México tiene una política en la que no prohibimos a ninguna organización internacional y menos de las que formamos parte que puedan enviar a sus observadores siempre y cuando cumplan con la legislación mexicana, es lo que se les advirtió. Ahora, por supuesto que la actuación del actual secretario general de la OEA, el señor Almagro, ha sido una de las peores en la historia y se lo hemos dicho en las sesiones y voy a decir por qué para quienes me están escuchando. En primer lugar, ha actuado de manera reiterada sin consultar a los Estados miembros. O sea, actúa como si fuese autónomo, independiente o que él asume que no necesita consultar a los Estados miembros. Entonces, eso ha sido un problema recurrente durante su gestión. Y segundo, muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos, como fue el caso de Bolivia, que fue oprobioso porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años. Entonces, nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor o de las peores que ha habido en la historia de esa organización. Sin embargo, México no va a prohibir que vengan los observadores de la OEA o incluso hay de otros organismos hoy en nuestro país. La única obligación que tienen ellos es respetar la legislación mexicana. Y así estaremos vigilando. No, no, no hemos tenido ningún... Les recuerdo que México es miembro de la OEA y hay una regulación de ese tipo de misiones. Claro que la vemos, pues como le estoy diciendo, proveniente de un organismo cuyo secretario general ha actuado de esa forma en estos años. Y ha sido una de las peores gestiones que hemos visto en la OEA, yo diría, en toda su historia. Bueno, estuvo buenísimo, verdaderamente que agarró al magro y dejó limpiecito el piso el canciller Marcelo Ebrard, dejándole muy claro el desprecio mexicano por la postura que ha hecho este personaje impresentable. Pero desde luego, él también tiene manera de salir a responder. Así que en una entrevista le preguntaron a Luis Almagro que opinaba de lo que había dicho el canciller mexicano y se metió con el tema de la línea 12. Verdaderamente, es un tipo... ¿Qué podemos decir del magro? Secretario general de la OEA respondió a acusaciones del canciller mexicano. Eso es lo que decía este canal de las Américas. Ahí dice... Vamos a ver por qué, obviamente, pues este... Secretario... Aquí está, vamos a reproducir lo que ellos mismos subieron a Twitter de la respuesta que da al magro a el canciller Ebrard. Vamos a verlo. La peor gestión de la historia frente a la Organización de Estados Americanos. Eso ha dicho el canciller Ebrard. ¿Qué le hizo usted al canciller de los mexicanos? Hablando de mala gestión, eso es muy raro. Como yo soy buena gente, obviamente, por mi parte le deseo que ninguna obra más que él haya hecho como jefe de gobierno de la Ciudad de México se derrumbe, sin perjuicio de mi solidaridad con las víctimas de la línea de metro. Y por otra parte, obviamente, que ese fue el eslogan de campaña que utilizó tratando de evitar mi reelección. Y eso, como se ha visto, ha quedado superado por los hechos. Es un eslogan derrotado en un proceso electoral de la OEA. Por lo tanto, no me afectó. Hoy recibí... Hoy, esta mañana, nada más recibí dos notas felicitándome por la gestión que hemos desarrollado en los últimos seis años de la OEA. Así que, definitivamente, me quedo con esos elementos. Vaya respuesta de Almagro, lucrando con un tema que es verdaderamente sensible, sacando raja política, utilizándolo para atacar a Marcelo Ebrard, para responder las críticas del canciller mexicano. Lo que te demuestra la insensibilidad del tipo de persona que es Almagro. Pero, digo, ya utilizar, mofarse de esta situación para irse en contra del canciller mexicano, pues es Almagro, final de cuentas. ¿Qué está haciendo su grupo que mandó? Mandó al golpista Santiago Cantón, que es un agente que estuvo en Venezuela, que participó en el golpe de estado contra Chávez, que no lo lograron. Ahora lo mandó acá a México. Miren ustedes lo que estaba tuiteando él. Decía, Santiago Cantón, Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, y su equipo, nos presentaron a la misión de la OEA en México, el trabajo que han hecho con iniciativas en temas de derechos humanos, libertad de expresión, y el derecho a la información, y la iniciativa Rompe el Miedo para las elecciones 2021. Con la Artículo 19, que es una organización que AMLO ha identificado ampliamente como adversaria, metida, financiada por los Estados Unidos, pues con ellos se reunieron. La OEA, pues ahí está, reunida, la misión de observadores con la gente de Artículo 19, que a su vez es gente que ha estado, el director actual, ha estado trabajando con Claudio X. Esa es la misión electoral de Almagro, hablar con los golpistas, hablar con los opositores del gobierno mexicano. Bueno, pues ese es Almagro, final de cuentas. Pero el agarrón se va a poner bueno, porque seguramente Marcelo Ebrard le va a contestar. Es más, vamos a, rapidito, antes de terminar con la grabación de este video, vamos a buscar a ver si ya Ebrard le respondió algo, aunque la verdad es que dudamos que lo haga pronto, generalmente se reserva, pero tendremos, tendremos una respuesta del canciller mexicano Marcelo Ebrard, seguramente al impresentable de Almagro. Pero sí, no ha puesto nada, ha estado retuiteando entrega de respiradores y lo que dijo del millón de dosis, etcétera, nada más. Pero cualquier cosa aquí, les actualizamos. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.